segunda sesión de hoy día 5 de mayo. Felicidades a todos los mexicanos en este 5 de mayo. La presentación justamente presentada el día de hoy por Ben Díaz, valga la redundancia, quien es justamente diseñador de iluminación, director de fotografía y Global Product Manager para SGM Lighting. Ben, muchas gracias por su tiempo y tu liderazgo para presentar el día de hoy. Gracias a ti, Sergio, como siempre. Muchas gracias, al contrario. El nombre de la presentación del día de hoy, especificaciones y fotometría en luminarias LED, como ya bien lo mencionó Ben, va a ser un paseo para poder entender mucho más a profundidad todo lo que es referente a iluminación, entender lo que necesitamos saber para poder elegir correctamente los productos necesarios en diferentes ámbitos de iluminación. ¿Me ayudas con la siguiente lámina? Sí, claro. Por favor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ya lo habíamos mencionado. Les recordamos justamente que Integrated Systems Europe, que es la feria más grande de la industria audiovisual profesional, a partir del próximo año se mueve de Amsterdam a Barcelona, mucho más cerca de Casa de Ben, de lo que está haciéndose en este año y años anteriores. Y es uno de los eventos interesantes justamente a conocer, porque cuenta con más de 1.300 expositores, una cantidad importante de actividades justamente centradas en esta propia industria especializada, y donde además en este caso Integrated Systems Europe estará obsequiando algunos regalos pequeños, los cuales justamente serán sorteados entre todos los asistentes y registrados a la presente serie de webinars al final del mismo programa. Estén al pendiente y además al mismo tiempo estar al pendiente de la página web del evento, que estará promocionando la información y la forma de la estructura que tendrá el mismo en el próximo año. ¿Me ayudas con la próxima alamena? Por favor. Muchas gracias. Algunos recordatorios. A VIXA, Audiovisual and Integrated Experience Association, somos una comunidad global de profesionales audiovisuales y al mismo tiempo una asociación que representa la industria de audio y video profesional. Que audio y video nos queda bastante corto porque son muchas otras especialidades, como por ejemplo esta de la cual justamente Ben nos viene a charlar el día de hoy, pero que todo gira alrededor de experiencias integradas mediante tecnología. Al mismo tiempo operamos como un punto de encuentro para la propia industria, para favorecer conexiones, comunidad y entrega de contenido. Tenemos el objetivo de actuar como un catalizador para el crecimiento de las experiencias audiovisuales integradas y al mismo tiempo fungir como un proveedor de recursos de profesionalización, capacitación, certificación, normas técnicas y recursos complementarios para ayudarse a la industria a conocerse mejor a sí mismo. Para quienes nos acompañan de Canadá, Perú, Bolivia, te mandan también muchos saludos, Ben. Próxima lámina, por favor. Muchas gracias. Obviamente como asociación nos manejamos bajo un esquema de membresías y les recordamos que hasta el próximo día 12 de junio el acceso a la plataforma educativa de la propia asociación está disponible para cualquier nivel de membresías, incluyendo nuestra membresía gratuita. Si ustedes aún no están aprovechando esta oportunidad, escaneen el código QR que aparece en pantalla o ingresen a la dirección bit.ly diagonal asociada a VIXA y únanse justamente aprovechando que todo esto está disponible sin costo justamente para poder aprovechar al máximo estos tiempos inciertos. Más información pueden encontrarla tanto con Joaf en la región justamente ibérica o con cualquier personal de VIXA en el caso de América Latina. Me ayuden con la siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Sobre la herramienta que estamos utilizando, Zoom, los ajustes de audio pueden ustedes realizarlos en el botón que aparece justamente en pantalla. Por default, sus micrófonos están muteados. Sería complicado tener más de 300 personas como en este momento, opinando y platicando entre todos. Todos los ajustes que ustedes necesiten hacer los van a encontrar en esa sección. Me ayuden con la siguiente, por favor. Muchas gracias. Y les recordamos y les pedimos que todas las preguntas en el momento que ustedes deseen pueden irlas justamente inscribiendo en la sección de preguntas y respuestas. Por favor, no en el chat. En el chat se nos están perdiendo entre los saludos. Entonces, ayúdanos a ponerlas, por favor, en esta sección. ¿Me ayudas con la siguiente lámina? Gracias. Y bueno, finalmente, este, al igual que muchos espacios educativos de VIXA, son realizados gracias a los voluntarios que participan en estos foros. Muchas gracias, Ben. En serio, estamos bastante agradecidos justamente contigo y con el resto de nuestros presentadores, Javier también, por asumir el liderazgo y permitirnos compartir algo con la industria que en gran medida está buscando por foros para adaptarse y salir fortalecida de esta situación. Obviamente, les recordamos que dentro de este mismo esquema, pues es completamente entendible que el contenido, opiniones o comentarios de los propios presentadores, si bien son valorados por la propia asociación, no necesariamente reflejan la manera de pensar y la filosofía de la propia asociación. Al mismo tiempo, les recordamos que los espacios de este tipo de VIXA tienen un carácter y una naturaleza educativa y se tiene que evitar el mantener un carácter de venta. Al mismo tiempo, también buscamos ambientes libres de comentarios negativos hacia otras empresas, jugadores, productos, personas, ya sea de cualquier parte de la propia industria. ¿Me ayudas con la próxima lámina, por favor? Muchas gracias. Para todos quienes nos acompañan desde Facebook, muchas gracias. Sin embargo, malas noticias. La transmisión está abierta solamente por unos 15 minutos, de manera que para aprovecharla al máximo, conéctense en el link que aparece en el post que están ustedes viendo. De esa manera, incluso también pueden participar en la sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación de Ben. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, por favor? Muchas gracias. Y pues bueno, finalmente Ben Díaz, buen amigo y viejo conocido también del equipo de VIXA en América Latina y también de manera global. Ben, muchas gracias de nuevo por presentar. Te acompañamos, pero quitamos la cámara para no hacerte mucho ruido. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Me gustaría también aprovechar para agradecer a Cecilia y a Joab, que los dos también han participado en esta ocasión en coordinarlo todo. Y bueno, agradeceros a todos que estéis aquí, que queráis saber un poco más de iluminación. Tradicionalmente, los webinars que hago tanto para Infocom como para VIXA intentan tener en cuenta que normalmente es un público no tan enfocado en el mundo de la iluminación, pero que de alguna manera está relacionado con ella. Y bueno, pues los webinars se suelen hacer de una manera un poco más amena, pero técnica, ¿no? Y sin duda intentando dar un poco de conocimiento a todos los espectadores, ¿no? Me vais a permitir un pequeño detalle justo antes de empezar y es que como esto se va a grabar y mi hijo ha cumplido dos añitos en el día de ayer, 4 de mayo, bueno, pues quizá esto lo vea cuando sea mayor y bueno, pues que sepa que lo quiero mucho y que estas cosas también las hacemos por él. Quizá sea un iluminador o un integrador en aquel momento, ¿no? Bueno, nada, algunos me conocéis, otros no. Yo soy Ben, trabajo en Dinamarca, de hecho es curioso, Sergio comentaba que, bueno, pues que Elisa se viene para Barcelona, la feria el año que viene, y curiosamente yo no me encuentro ya en España, he vivido en México y he vivido en España, que es de donde soy, de Galicia, pero vivo en Dinamarca desde hace ya tres años porque trabajo para un fabricante de iluminación que es SGM Light o EGM, que muchos de vosotros conoceréis seguramente, que es una empresa basada en Dinamarca, ¿no? Pero bueno, yo a lo que me he dedicado durante muchísimos años es al diseño de iluminación, a ser técnico de escenario, a cargar mucho camión también y tirar mucho cable, de lo cual he disfrutado mucho y bueno, también he trabajado como editor de fotografía, como profesor, etcétera, y tengo la suerte, la gran suerte de estar en contacto con muchos profesionales diferentes, ¿no? De la industria, tanto no solo de iluminación, sino también audio, vídeo, etcétera, y no solo del segmento de la escena, sino también arquitectural y bueno, pues de instalación, etcétera, ¿no? Tenéis por ahí la web oficial y una cosa que os quería contar es que si queréis saber más, más webinars que no necesariamente están relacionados con la VIXA, pues tenéis aquí este pequeño link para suscribiros, que si me permitís voy a poder, voy a introducirlo por acá, no sé si podré, ahí os queda, en el chat, vale, también, el enlace por si alguien quiere inscribirse ahí y dar su consentimiento para que os pueda recibir o enviar un correo cuando tenga algo de contenidos, como siempre y como Sergio muy bien contaba, de lo que se trata es de, bueno, pues de intentar que la comunidad tenga la mayor cantidad de contenidos educativos posibles durante estos tiempos difíciles para que cuando volváis, porque vais a volver, pues volváis con muchísima fuerza y con más conocimiento, que es de lo que se trata, ¿no? Yo el primero que estoy disfrutando como puedo este tiempo para aprender, ¿no? que es de lo que se trata. Más cosas que os cuento por acá, para saber más, queréis, algunos de vosotros después de ver este webinar queréis saber un poco más, podéis ir a la página web que tenéis ahí, que es mi página web, donde, bueno, pues tenéis las próximas actividades en Google Calendar, en una sección que se llama Resource Center, tenéis los anteriores webinars que he dado para VIXA y para Infocom y muchos otros contenidos, vídeos, artículos técnicos, etcétera, todo gratuito y todo accesible y en el caso de los dos webinars que se hicieron para VIXA con anterioridad, os recomiendo mucho que los veáis porque los contenidos son completamente complementarios, no hay nada que se repita entre los dos webinars anteriores y estos y el que vamos a ver hoy, todo esto está muy relacionado, ¿no? Y después, bueno, pues a los que queráis y seáis diestros con el inglés y queráis saber un poco más sobre iluminación, en distintas áreas, pues tenéis la EGM Academy en YouTube o a través de la web de SGM donde tenemos una serie de vídeos, aproximadamente tenemos como una hora de contenidos a día de hoy y cada semana pues vamos añadiendo otro vídeo de 15 minutos, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué contenidos tenemos hoy? Bueno, pues va a ser más o menos una hora de presentación os ruego paciencia porque tiendo a extenderme un poco más de lo necesario, ya me decís por ahí por el chat si está siendo aburrido y bueno, pues a ver, primero una hora de presentación y luego una sesión flexible de preguntas y respuestas y ahí tenéis los dos webinars que están disponibles desde mi página web y también si vais directamente a... Creo que el de evaluación y selección de luminarias no está disponible en Avixa por un problema que hubo con Webex, pero el otro de Infocom si lo tenéis en Avixa. y próximamente habrá para Avixa Latinoamérica otro webinar que haremos el 1 de julio. No tengo muy claro si es julio o junio, quizá Sergio lo puede confirmar, pero creo que es por ahí, ¿vale? Más cosas que os quiero decir, bueno, pues nada, ¿de qué va este webinar? Pues vais a tener tres partes. La primera parte vamos a intentar comprender de manera muy básica y lo más amena posible un poco sobre fotometría básica, un poco sobre colorimetría básica, solo para entender de alguna manera lo que vamos a hablar después, ¿vale? Los tiempos son orientativos. En la segunda parte, que es ya a nivel de aplicación, pues vamos a hacer dos ejercicios. El primer ejercicio es hablar de un wash estático, para el que no sepa lo que es un wash, pues es una luminaria que cambia color, básicamente se usa para hacer ambientes de color, para hacer una base de color y vamos a hablar tanto de su fotometría como de especificaciones técnicas, ¿vale? Vamos a ir por todas las especificaciones técnicas entendiendo qué quiere decir cada cosa, ¿vale? Y como ejercicio B o como segundo ejercicio vamos a hacer lo mismo con una cabeza móvil spot. Obviamente vamos a evitar todas aquellas especificaciones de las que ya hayamos hablado en el primer ejercicio y vamos a añadir otras que son más específicas de cabezas móviles y vamos a hablar también de la fotometría porque hay algunas variaciones, ¿no? Ligeros cambios. La tercera parte es la que me parece más interesante. Es un poco de experimento en este webinar con respecto a los otros que he hecho para VIXA pero os quería pedir que todos los que tengáis algún tipo de relación especial con una luminaria en concreto, con un aparato de iluminación en concreto, ya porque lo estáis instalando, porque no lo entendéis muy bien, al contrario, porque lo conocéis a fondo o porque lo usáis mucho como freelance en una empresa de renta, etc. Un aparato de iluminación que os guste, da igual la marca, por favor seleccionarlo, ir a vuestra web, a una web, a algún sitio o si ya lo conocéis, pues tenlo en mente e ir pensando a medida que vayamos desarrollando el webinar en todas estas especificaciones cómo se aplican a esa luminaria que vosotros conocéis y si os parece, al final, al acabar, pues hablamos de las especificaciones de esa luminaria o me comentáis más que cualquier otra cosa vuestras preguntas sobre conceptos de especificaciones técnicas que no hayamos hablado todavía, cosas que os interesen, etc., pues hacéis vuestras consultas por ahí. Como ya he hablado con Sergio por cómo doy los webinars, pues normalmente no estoy muy pendiente de las preguntas, pero sí responderemos a todas las preguntas al final. La gente de Avixa me ayudará a hacerlo y, bueno, me interesa mucho eso, ¿vale? Que veáis vuestra propia luminaria, es decir, que el webinar se aplique a cosas que estéis haciendo, que vayáis a hacer, que tenga un uso práctico, ¿vale? Pues vamos a empezar, si os parece. Lo primero de lo que vamos a hablar es de flujo luminoso, ¿vale? Vamos a hablar de fotometría básica. A la izquierda tenéis una definición muy técnica, científica, sacada de IES, los que no conozcan lo que es el IES o Illuminating Engineer Society, podéis ir y buscarlo, googlearlo en internet, ir ahí y ver un poco más sobre lo que hacen. Yo soy miembro de IES y mucha otra gente lo es. Creo que es la organización para el mundo de la eliminación que más documentación ofrece, sobre todo desde el punto de vista técnico y científico. Y ahí tenéis una definición que forma parte de un libro que si no lo tenéis y estáis muy interesados en eliminación os recomiendo sin duda, que es el Lighting Handbook, que por el hecho de ser miembros de IES ya tenéis acceso a él. Y de esa parte, lo único que os quiero decir es que de esa parte no voy a hablar, simplemente os lo voy a dejar ahí, la definición en inglés para el que quiera saber más, para el que quiera ir a la parte técnica, seguro que hay muchos iluminadores que nos están viendo que conocerán de fondo o de sobra los contenidos de hoy y quizá les interese saber un poco más datos técnicos. Pero lo importante sobre el flujo luminoso es que estamos hablando de la cantidad total de luz visible emitida por una fuente en todas direcciones. Estamos hablando de una luz que cuando hablamos de flujo luminoso o lumen, que es lo que yo creo que casi todo el mundo es su manera de definir cómo de potente es una luminaria, sobre todo por la influencia en el vídeo donde el lumen y los lumen ansi tienen mucha importancia. En iluminación tiene una importancia relativa, es una importancia amplia, pero hay que tener en cuenta siempre que el lumen, cuando hablamos de unidad en unidad de lumen lo que estamos hablando de alguna manera es en gran parte de intensidad lumínica real o flujo luminoso real y en gran parte de marketing. Esto hay que entenderlo y todo el mundo nos va a perdonar que lo digamos, pero es casi la herramienta más importante que tienen los fabricantes para decir que su luminaria es muy potente. Y el gran problema que tenéis muchas veces con el flujo luminoso es que cuando analizáis las especificaciones técnicas lo que veis es que os hablan de un montón de lúmenes que a veces no tienen ni sentido si lo comparáis con otras luminarias y hay un motivo por esto y es que muchos fabricantes lo que hacen es dar el lumen del chip de LED, de la fuente luminosa, no de la luminaria, es decir, de la fuente pasando a través de las ópticas y teniendo una salida determinada que es lo que vas a usar en escena o en una instalación, lo que te da normalmente es la fuente de luz cuál es el flujo luminoso y esto es engañoso obviamente porque al pasar por un montón de ópticas pues hay una pérdida considerable de intensidad lumínica, entonces es interesante siempre tenerlo en cuenta cuando se valora. Ahí tenéis un pequeño dibujo que os muestra una esfera integrada que es como normalmente un fabricante mide la cantidad de lúmenes y lo que tenéis que tener en cuenta aquí es que se miden todas direcciones, no nos vamos a meter muy a fondo en la manera en la que se mide pero de alguna manera sí es interesante saber que vosotros en general a no ser que tengáis una esfera integrada como esta o tengáis un servicio de terceros que os lo pueda hacer es muy difícil que vosotros podáis tener o verificar de alguna manera que los lúmenes de los que habla el fabricante son los correctos, es prácticamente imposible que lo podáis hacer, aunque hay ciertas fórmulas que más o menos os pueden llevar a algo similar. Lo que sí os puede resultar muy interesante es la intensidad lumínica y la intensidad lumínica es la cantidad de luz visible emitida por un haz en una dirección y aquí esta es la clave, estamos hablando siempre en un determinado tiro, lo que en iluminación hablamos de tiro y se mide en candelas. Aquí es la cantidad de candelas que tienes en una determinada intensidad lumínica con un determinado tiro ya te da una idea más clara de hasta qué punto esta iluminaria es potente y por qué me sirve o por qué no me sirve. Pero incluso más interesante que la intensidad lumínica que se mide en candelas para mí es la iluminancia y es lo que estamos lo que os recomiendo mirar por encima de cualquier otra cosa cuando estáis definiendo niveles de iluminación. esto en un contexto escénico normalmente no hablamos de luxes o de food candles ¿y por qué no hablamos tanto en un área escénica de esto? Pues porque normalmente los iluminadores de escena nos fiamos mucho por el ojo por la experiencia por los niveles por el contraste conocemos las luminarias por lo que dan a nivel de versatilidad y no necesariamente por la intensidad lumínica que tienen pero además estamos acostumbrados a muchas variables dado que normalmente cuando estamos en una escena pues las luminarias que nos llegan son luminarias de alquiler que han sido mantenidas de diferentes maneras por diferentes empresas y no todas te dan la misma intensidad lumínica hay spots que deberían darte más y sin embargo no te lo dan porque la lámpara no está mantenida porque no ha habido no están limpias el sistema óptico el grupo óptico pero este la iluminancia o los luxes la cantidad de luxes en instalación es fundamental quizá lo más importante hay una serie de normas de regulaciones y estándares que básicamente establecen desde luego y es es uno de los organismos que ayuda a esto establece pues unas cantidades mínimas de luxes que alguien necesita pues para poder desarrollar su su trabajo para a nivel de seguridad asegurar que en una plaza o en un evento deportivo hay suficiente luz como para que no haya problemas a la hora de analizar cuestiones logísticas y en cámara para los que vengáis del mundo broadcast o de cine pues es muy 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 importante también los luxes aunque se usa más el foodcanner en los fotómetros normalmente de broadcast o de iluminación de cine y es importante obviamente porque estamos iluminando para la cámara y la cámara no mira no ve como nuestro ojo y aquello que para los iluminadores de escena muchas veces es suficiente de hecho tenemos la tendencia los iluminadores de escena trabajar a niveles de iluminación bajos en iluminación de cine o de televisión esto es un problema y bueno pues seguro que muchos iluminadores que me están viendo por reconectar en este problema por tantas y tantas veces en las que el fotógrafo viene a tu show a tu espectáculo a decirte me puedes subir el frontal por favor que las fotos no me salen bien etcétera es uno de los típicos problemas y uno de los principales motivos por los que usamos cañones de seguimiento por ejemplo para asegurarnos que el artista siempre está bien a nivel de intensidad lumínica pero bueno como te veis ahí lo más importante de la iluminancia es entender que hablamos de cantidad total de luz visible emitida por una fuente es decir por un aparato de iluminación y aquí otra vez estamos hablando de después de óptica no de la fuente de luz del chip de led vale en una superficie o área determinada y esta es la clave vale cuando hablamos de luxe siempre hablamos de distancias hablamos de distancias hablamos de coberturas y esto es muy muy importante entenderlo porque evidentemente no es lo mismo iluminar una fachada a 10 metros de distancia que iluminarla a 15 y la intensidad lumínica que nos da un aparato nosotros tenemos que saber cuánto ilumina 10 cuánto ilumina 15 y aunque hay una ley que es la ley que veis ahí ese pequeño dibujo que os está mostrando que al doble distancia hay cuatro veces menos luz vale la ley del cuadrado de la distancia o ley inversa al margen de que tengas esta referencia tienes que saber que cada luminaria reacciona de una manera diferente a esta ley de hecho nosotros por ejemplo fabricamos un aparato que no se rige tanto por esta ley porque hay un punto focal una distancia focal que varía a través de un sistema de colimación etcétera entonces no siempre se aplica vale la ley inversa pero ayuda y mucho a entender cómo se pierde la luz en función de la distancia vale y normalmente todos los fabricantes como vais a ver en este webinar os van a dar una serie de parámetros para poder entender qué luz vas a tener exactamente cuántos luxes vas a tener a una distancia determinada en un área determinada que quieres cubrir según las regulaciones que tienes que cumplir vale y esto para los que son de escena pues lo mismo podéis todo el mundo puede usar un fotómetro y asegurarse que las luminarias bien están dando lo que tienen que dar porque vienen de una empresa alquiler por ejemplo o bien bueno pues están enfocadas en el sitio en que tienen que estar dirigidas en el sitio en que tienen que estar vale eso en cuanto a fotometría de manera muy básica y como veis ya nos hemos ido del tiempo pero muchísimo porque había puesto 5 minutos de referencia pero creo que es interesante colorimetría básica ¿qué es el espectro luminoso? bueno de manera muy simple ahí tenéis una serie de colores de izquierda a derecha vale estáis viendo que va del ultravioleta al infrarrojo vale y esta es la luz visible el espectro de luz visible los iluminadores hablamos siempre en nanómetros forma de onda vale longitud de onda perdón longitud de onda y lo que estáis viendo ahí ese gráfico ese pequeño gráfico es más o menos lo que os da una fuente LED blanca de 5500 grados tener siempre en cuenta con la fuente de LED blanca aunque no os va a afectar mucho a nivel de usuario es importante saber que las fuentes de luz blanca las fuentes de luz LED blancas en realidad son son LEDs azules vale que en función de de las sustancias que usamos vale fósforo etcétera lo que hacemos es convertirlas en luz blanca vale pero bueno un poco lo que estáis viendo ahí en general tiende a ser lógico que cuanto más estable sea cuanto menos picos haya y más información haya cerca del 1 vale pues más interesante es la luminaria vale da igual cualquier cosa se puede analizar en base al espectro luminoso la luz del sol tungsteno halógenos o tungsteno lápars de descarga fluorescencia lo que sea se puede tiene un espectro luminoso dominico o determinado perdón y esto lo podemos relacionar entre sí y comparar etcétera y eso es lo importante lo que hay que saber aquí como estáis viendo en esta fuente de luz pues tenéis un pico en azul vale esta os quiere decir que da mucho azul un poco pobre en esa gama entre azul y el verde y luego bueno pues tenéis bastante amarillo bastante pobre en rojo vale entonces tenéis una una media que en normas generales os va a dar una buena respuesta esto no quiere decir que sea una mala fuente de luz ni mucho menos de hecho bueno pues esto probablemente una luminaria LED como este espectro lumínico te va a dar un cerrey alto que es una de las maneras que tenemos de medir la calidad de la luz e incluso un buen TLCI vale es muy raro que tengas una fuente de luz a no ser el sol por supuesto que sea muy equilibrada vale y ni siquiera el sol en todas las partes del día la visión fotópica mesotópica mesópica perdón o escotópica bueno vamos a ir muy por encima pero simplemente lo que quiero que entendáis es primero que interpretamos mejor el verde que el resto de los colores esto es importante entenderlo porque en todas las luminarias hay mucho mucho verde vale y esto hay que entenderlo hay gente que la gente que sea de cine o la gente que sea de televisión no sabrá que se lleven las manos a la cabeza porque el verde es un problema y las dominantes verdes son un problema y habrá otros que sean de más de generación que lo que digan es no cuanto más verde mejor pues porque va a haber más información y debido a la compresión de color que usa la cámara etcétera luego eso lo podemos extraer cuando hacemos colorimetría cuando hacemos posproducción vale talonaje y podemos rescatar más información si tenemos más cantidad de verde bueno lo importante es que cuanto más verde tengas en tu en tu luminaria más potente será cuando haga el blanco vale esto es muy relevante cuando tenéis fuentes de iluminación rgb las hay algunas que incluso sustituyen el verde del rgb por un lima o por un menta vais a ver fuentes de luz que están usando 5, 6 incluso 7 leds en la misma fuente lumínica y todo esto un poco responde a esto y también hay necesidad de cubrir cada vez más problemas en el espectro luminoso que hemos visto anterior pues esas pequeñas curvas o dunas poderlas compensar con pico a medida que oscurece importante también nuestra visión tiende al azul esto en los que somos iluminadores de escena pues lo tenemos bastante claro muy muy relevante para arquitectural también súper súper relevante y que a nivel a niveles bajos de iluminación pues tenemos una visión más periférica esto va a influirnos también cuando analicemos la fotometría evidentemente lo que de alguna manera os quiero contar aquí es que es importante entender que la luz no solo depende de la luminaria depende de lo que hay alrededor del luminario vale de la luz parásita que tengamos alrededor sobre todo en instalación pero también en escenografía cuando no se cuenta con una caja negra completamente aforada vale esto es la última parte que os quería hablar de colorimetría que es pues lo que llamamos en inglés blackboard decor que es algo que está muy en vago últimamente aunque lleva ahí un montón de tiempo y que todos los que hayan estudiado iluminación o audiovisual probablemente sabrán que tiene mucho que ver con el radiador de Planck etcétera un cuerpo necrosólido al que calentamos hasta que dé un color determinado y ese color lo relacionamos con una temperatura de color que básicamente es un tipo de luz un tipo de blanco que nos va a permitir ver todos los colores pero con una dominante determinada ya sea una dominante cálida de blanco cálido o una dominante fría vale y es importante tener en cuenta que lo que es el iluminante de 65 básicamente que es a ver si lo digo bien es la temperatura de color del sol a las 12 de la mañana en Europa setentrional vale es una referencia del blanco entre comillas perfecto vale y el que muchas veces se usa en bueno sobre todo en entornos corporativos arquitectura etcétera si bien en cine muchas veces se usa el estándar 5600 no 6500 que es el de 65 y para interiores se usa 3200 3000 3400 etcétera tanto en arquitectural como en teatro vale y desde luego en interiores de cine ahí tenéis lo que llamamos el espacio de color CIE vale hay muchos espacios de color y últimamente usamos más el que añade un montón de azul C I E L U V pero normalmente bueno el que conocemos todo el mundo es el espacio CIE que es el que tenéis acá con dos ejes abrió otro tercer eje que es el FZ y lo que veis ahí esa pequeña línea que veis ahí pues es la que va por todas las temperaturas de color vale desde 1500 grados Kelvin hasta 10.000 grados Kelvin esto está relacionado para que quieras saber un poco más puede buscar por Macadam Steps o Vinning de los LED y puede ver como en función del vinado del LED pues acerca más a esa curva del cuerpo negro no cuanto más próximo esté la luminaria de esa radiación del cuerpo negro o Black Body Corp de esa curva pues más precisa será vale a la hora de reproducir un blanco en una determinada temperatura de color vale vamos ya a las especificaciones si os parece yo he escogido un producto SGM porque trabajo para SGM y bueno pues es lo que más más sencillo me resulta pero evidentemente como os decía por favor pensad en vuestra luminaria la que más os guste lo bueno de iluminación es que a nivel de especificaciones técnicas y más o menos nos brujuleamos o nos entendemos más o menos todas las luminarias y todos los fabricantes podemos evaluarlos y podemos compararlos al contrario de lo que ocurre con las consolas de iluminación que bueno mucha gente que haga sonido e iluminación sabe que muchos iluminadores desearíamos tener la estandarización que los sonidistas tienen a nivel de consolas de iluminación donde en perdón a nivel de cosas de sonido y que los iluminadores no tenemos por X razones y porque cada fabricante llama la misma cosa de una manera diferente vale pero ahí estáis viendo una serie de especificaciones técnicas un WASH como os decía un WASH es un cambio de color y muchas veces antes se les llamaba así vale y básicamente bueno pues una luminaria que tiene un ángulo determinado de haz vale y que nos va a dar nos va a permitir cambiar el color en este caso lo primero que estáis viendo ahí es la expectativa de horas de vida de esta lámpara LED interesante esto porque es no sé si todo el mundo sabe que es prácticamente imposible que un fabricante un supplier de un chip de LED y desde luego un fabricante de una luminaria testee sus luminarias por este número de horas vale nadie lo hace normalmente se hace por un periodo de 6.000 horas más o menos a veces menos a veces más y luego lo que se hace es se escala vale se utiliza un ratio una relación determinada para ir aumentando y para poder asegurar entre comillas vale con todas las de la ley porque este proceso está aceptado por la IES y por otras asociaciones decir que bueno pues que la luminaria va a durar ese número de horas vale pero esto no quiere decir que todos los LED todos los chips de LED vayan a durar 50.000 horas algunos de ellos morirán vale y tampoco quiere decir que ningún fabricante vaya a asegurar que todas las luminarias o la gran mayor parte de ellas vayan a funcionar durante ese número de horas ni muchísimo menos vale cada fabricante te da una garantía es extremadamente extraño que un fabricante te dé garantía por una fuente de luz por los chips de LED y normalmente fallan otras cosas no falla el chip de LED fallan los drivers o las fuentes de alimentación etcétera pero es interesante saberlo vale que cuando hablamos de número de horas es una estimación una escala una idea promedio vale de lo que van a durar y esto no tiene nada que ver con la pérdida lumínica vale muchas veces vais a ver fabricantes que os dicen este número de horas el 70 o el 80 vale que os están diciendo que pues el 80 básicamente lo que te está diciendo es que con una pérdida del 20% en la intensidad lumínica van a durar este número de horas vale tenéis un montón de información sobre ello no me quiero extender más pero quería dejar eso claro fuente de iluminación como podéis ver ahí en este caso esta luminaria te está diciendo que tiene 24 lentes vale que son las 24 que podéis ver ahí cada una de ellas va a tener un chip de LED o un en este caso es multichip tienes RGB y white o sea rojo, verde, azul y blanco y que en total cada uno de ellos pues tiene 24 vatios vale esto de los vatios es algo que es interesante tener en cuenta si vas a evaluar dos luminarias del mismo fabricante con el mismo tipo de diseño óptico etcétera pero si no realmente no tiene demasiado sentido fijarse en los vatios aquí ¿por qué? pues porque el rendimiento óptico que cada luminaria va a dar depende de muchísimas cosas de la gestión térmica de los drivers del diseño óptico de cómo se haya montado la luminaria del propósito etcétera y no tanto de los vatios vale lo digo porque mucha gente yo incluido en otro tiempo usamos esta definición de los vatios oye este par es de 10 vatios o es de 20 vatios o 6 vatios etcétera para medir cómo de intenso es muchas veces en Rider también se hace así y no tiene mucho sentido vale en cuanto a la óptica que es el tercer apartado ahí se está diciendo que son 10 grados y básicamente lo que se está diciendo es que este wash en concreto tiene un tiro muy muy cerrado vale en general en iluminación cuanto menor es el número a nivel de grados más cerrado se da vale y cuanto más grande es el número más abierto se da esto es una noción de cobertura vale la gente de sonido lo entenderá perfectamente porque está muy relacionado con lo que ocurre con los line array por ejemplo muy parecido básicamente lo que te está diciendo es que este aparato bueno se está cubriendo un área muy pequeña muy poco ancha si estás iluminando de cerca vale pero como cualquier luz lo habéis visto antes en fotometría os acordáis de la ley de la distancia de que al doble distancia tienes cuatro veces más luz o menos luz perdón básicamente lo que se está diciendo es que obviamente el aparato si lo tienes más lejos va a dar menos intensidad lumínica vale pero como visteis en el gráfico también va a expandir va a abrir el cono de luz se va a abrir vale con lo cual 10 grados de apertura a muy poca distancia del objeto iluminar no es gran cosa es muy poco amplio pero a grandes distancias sí funciona bien vale y cuando tienes que hacer tiros muy largos a veces te encuentras en un edificio que tienes que iluminar a 50 metros de distancia a veces mucho más o estadios es importante saber que hay que optar por un ángulo cerrado porque si no lo que va a ocurrir es que enseguida se te va a perder la luz con el propósito de dar mucha cobertura en un espacio muy cerca vale el material que os está poniendo ahí de la lente bueno simplemente pues os está diciendo que es que el cristal frontal vale es cristal templado vale pero básicamente esto solo os tiene que influir cuando estáis en una instalación y sabéis que pues va a haber puede haber vandalismo si está accesible a la gente la luminaria y bueno algunos algunas empresas de alquiler si lo tienen en cuenta a nivel de durabilidad si le van a dar mucho mucho trote a luminaria si la van a usar mucho vale filtros aquí esto es una tendencia que cada vez es más común en iluminación que es usar filtros magnéticos que lo que hacen es abrirte el haz vale estamos hablando de un haz muy cerrado acordaros 10 grados si le ponemos el filtro adelante sobre todo filtros holográficos que reducen o tienen menos pérdida de luz vale al meter este filtro adelante lo que va a hacer es que de un ángulo cerrado lo va a aumentar vale lo va a hacer más amplio y de esta manera con una sola luminaria y usando filtros puedes cubrir distancias cercanas y distancias lejanas vale el problema siempre va a estar lejos porque no hay filtro para cerrarte más el haz vale los hay elípticos que lo que pueden hacer es que de una manera muy amplia vale en vez de tener mucho horizontal pues tengas una horizontal muy cerrada y que la energía se vaya al vertical vale si hay filtros elípticos pero nunca va a ocurrir que vas a tener un filtro que te va a dar de 45 grados 10 grados y sin pérdida de luz o directamente no no hay filtros que lo puedan hacer vale pero si al revés vale de haces cerrados haces abiertos el hecho de que ponga magnético básicamente y que es easy fit lo que dice es que simplemente tú acercas el filtro a la luminaria y tan pronto lo acercas a la luminaria la luminaria tiene en el frontal imanes vale igual que o lo tiene en el marco del filtro y se va a quedar adherido vale sin necesidad de tornillos etcétera la temperatura de color que veis ahí está diciendo de 2000 grados Kelvin a 10.000 grados Kelvin bueno esto quiere decir que esta luminaria puede cambiar la temperatura de color es decir un blanco cálido hasta un blanco frío cualquier tipo de blanco recordad el filtro de color permite seguir viendo todos los colores vale pero les da una luminante cálida o fría y lo que os está diciendo es que esta luminaria tiene un rango lineal vale que puedes ir desde el blanco cálido hasta el blanco frío de manera lineal y fluida vale desde 2000 grados Kelvin que es más o menos lo que te da una lámpara de sodio vale de las antiguas las veis mucho en iglesias esta luz muy muy amarillenta vale hasta 10.000 grados Kelvin que es más o menos la luz del sol en un día nublado no muy nublado es muy azulado vale y después tenéis os pone opciones de color y veis que pone negro y custom rail que es esto del rail el rail es para los que hagáis instalación arquitetónica etcétera y tengáis que montar luminares ahí obviamente la luminaria va a estar a la vista o casi siempre va a estar a la vista a veces está en un post a veces está en el suelo a veces está insertada en el propio la propia fachada y básicamente este rail lo que os está diciendo es el tipo de color exterior a nivel digamos la carcasa del aparato vale qué tipo de color va a tener y este color real es un color que usan muchos los arquitectos instaladores etcétera por lo cual os resultará sencillo saber qué color real está usando la fachada vale los materiales de la fachada el sitio en el que va a ser iluminar para que cuando sea de día pues la gente vea la fachada del edificio y pueda ver el aparato en el mismo color vale y este aparato en concreto te permite hacer eso vale te permite cambiar el color de la carcasa es algo que en aparatos de instalación es bastante común vale seguimos esto del IP qué es bueno IP significa Ingress Protection podéis googlearlo podéis encontrar muchísima información sobre ello aquí os está diciendo que es IP66 no quiero entrar a fondo en ello porque va a haber otro webinar aquí en Avisa dentro de un mes más o menos si no me equivoco en el que vamos a hablar de ello vale pero básicamente de lo que va es que el aluminar está protegida el primer número del 66 el 6 tiene que ver con el ingreso de sólidos o de polvo vale 6 significa que está completamente protegida lo que llamamos en inglés dust tight el polvo no puede entrar vale y por lo tanto no hay que hacerle mantenimiento a nivel de limpieza el segundo número el segundo dígito el 6 lo que se está diciendo es que está protegido contra chorros de agua de alta presión vale esto quiere decir básicamente que si estáis en un resort y tenéis estas luminarias aquí y cada día se limpia con una karcher que lo llamamos en España no sé cómo lo llamáis en América Latina pero básicamente bueno pues darle con con agua de alta presión sobre el aparato no lo va a estropear vale no va a generar problemas vale pero no quiere decir que esté absolutamente cerrado y encapsulado como para que lo puedas poner debajo del agua eso sería de manera temporal un IP67 y si es de manera permanente sería un IP68 vale y hay mucha literatura sobre esto también porque hay que entender que el IP68 el test depende de lo que el fabricante dice que la luminaria pueda hacer vale no hay un test estándar para el IP68 sino depende un poco de lo que el fabricante promete y siempre digo lo mismo tener por seguro que cuando un fabricante habla de IP siempre es preciso y siempre te dice lo que es porque tiene mucho mucho más que perder el fabricante que el usuario hablando de una IP que no puede conseguir porque los problemas van a llegar sí o sí cuando los instalas en una instalación permanente y llueve si el aparato si ese IP65 o 66 no es real todo el mundo se va a enterar lo que es el EPA o EPA o Effective Projected Area esto es muy relevante para los que hacéis instalaciones sobre postes vale es una medida que se hace mucho en Estados Unidos y básicamente lo que os está indicando es la resistencia del aparato al viento vale tened en cuenta que en Estados Unidos pues hay muchos lugares os ocurre también en México y en otros lugares del Caribe donde hay pues condiciones ambientales muy muy extremas y vientos suracanados etcétera y a veces tienes los aparatos a mucha altura vale tienes postes a 10 metros o 5 o 6 lo que sea y básicamente esta EPA os ayuda este dato os ayuda para hablar con el fabricante del poste y aseguraros de que el poste las lo que llamamos los brackets o las monturas vale las garras están digamos optimizadas para la luminaria que estéis usando vale y es muy diferente si la luminaria es plana si la luminaria va a estar angulada o va a estar recta si la luminaria es circular etcétera etcétera hay un determinado coeficiente drag coefficient que es el que usas en este caso pero normalmente el fabricante simplemente te da este dato que siempre es en pies cuadrados vale y es así porque en Estados Unidos tiene más importancia vale que en Europa la certificación y que o iKey que decimos en inglés vale es una certificación de impacto vale y otra vez muy 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 interesante para instalación no tan interesante para rental aunque yo predigo o considero que va a ser mucho más importante en el futuro vale para el rental y para la escena porque realmente lo que te está indicando es como de fuerte es la luminaria o cuánto puede aguantar impactos que cuando se cargan camiones y sobre todo cuando se hace dry hire es decir cuando una empresa alquila a otra empresa para que haga un concierto pues son valores relevantes entonces tener una luminaria que te pueda durar 10 años suba alquilándola pues es interesante y a mí me da la sensación ahora mismo además que estamos con este tema de la pandemia que la tendencia de la iluminación en general va a ser hacia tener aparatos que duren más vale no como hasta ahora que lo que hacíamos es tener aparatos bueno nos guiábamos por el diseño entonces decíamos este año queremos algo diferente una gira diferente queremos una luminaria que pueda hacer algo diferente entonces de alguna manera el diseñador obligaba a la empresa de alquiler a comprar equipo nuevo si no cada año cada dos años cada tres años y muchas veces las empresas de rental se quejan de que no tienen manera de de que esa inversión vuelva es decir alquilarlo lo suficiente como para poder pagarlo y sacarle dinero y hacerlo rentable que es la manera en la que trabajábamos en los 90 más o menos normalmente con aparatos que a día de hoy aún ves cabezas móviles los que sabéis de iluminación pues todavía veis Mac 600 o Mac 500 de Martin por ejemplo que es un aparato de mediados de los 90 todavía los veis ahora en escenario entonces bueno pues creo creo que esto va va a volver y estas tres certificaciones de las que hemos hablado se relacionan con eso pero luego tenéis otras certificaciones que veis ahí que esta ya es documentación certificada por alguien más vale no es la empresa diciendo este aparato es así funciona de esta manera sino que es un organismo vale que está certificando que ese aparato cumple con una serie de medidas y a los que hacéis mucha integración esto seguramente os resultará muy interesante porque sé que en México tiene las normas NOM y si no me equivoco esto se está extendiendo a otros países y si no me equivoco Chile, Brasil están incluyendo sus propias o están en procesos de tener sus propias normas y bueno esto es un no parar si me permitís que diga esta expresión porque siendo parte del área de fabricantes siendo Product Manager estando muy involucrado en esto a veces es un poco difícil de gestionar porque cada país tiene su propia certificación llevarlo al laboratorio en cada país abrir el aparato destruir el aparato básicamente esto perjudica a los distribuidores a los usuarios y nunca se sabe hasta qué punto el equilibrio entre lo que se perjudica destruyendo la luminaria favorece el evitar que haya aparatos que no cumplen con las normativas o seguridad etc. Esto es una opinión personal pero la realidad es que bueno pues ahí cada país tiene su propia normativa algunos son muy estrictos como el caso de Estados Unidos otros no lo son tanto como el caso de Europa a pesar de que el nivel a nivel de ingeniería y de manufactura pues es muy alto quizá por eso no hay tanta preocupación con las certificaciones de terceros y ahí veis que lo que veis como CE bueno pues son una serie de directivos una serie de normas que tenemos aquí en Europa y hay tres que os remarco ahí una es EMC básicamente esto se ciñe al aspecto electromagnético vale esto son una serie de normas que lo que intentan evitar o lo que intentan asegurar es que tu luminaria no va a tener problemas de interferencias etc. con aparatos que tengas a tu alrededor y prácticamente cualquier aparato electrónico tiene que pasar por ello como por ejemplo un teléfono móvil etc. y eso es lo que quiere decir vale el siguiente ROHS básicamente lo que está previniendo lo que está asegurando es que no hay sustancias tóxicas o sustancias peligrosas con lo que se haya construido el aparato en cuestión vale y lo último es una directiva el EVD es una directiva de bajo voltaje que os estaba diciendo que el aparato es seguro vale para operar en un ambiente doméstico etc. y también profesional vale justo debajo tenéis unas certificaciones que ya no todo el mundo conocerá también y que son bueno muy muy destinadas al otro lado del charco a nosotros en Europa no nos afecta tanto de hecho nadie nadie la pide aquí en Europa sin embargo es interesante es interesante el tipo de test que se hacen para tenerlas etc. una es el CSA que es el sistema canadiense de certificaciones básicamente lo que te está diciendo es que cumple con una serie de normativas para que el producto se pueda instalar en Canadá esto no aplica tanto a nivel privado es decir una empresa de alquiler que quiere comprar una serie de luminarias sino más a nivel público o con clientes que pues van a través de una agencia etc. y que tienen una serie de estándares y piden al fabricante que cumpla con esos estándares vale esto siempre viene del fabricante la versión americana es esa que tenéis como UN y hay otra que es la que en nuestro caso es la que conozco más porque es la que nosotros utilizamos pero lo veréis con muchos otros fabricantes que es esto de ETL ETL es una empresa que se llama Intertech vale son los que certifican con el ETL y os pueden certificar CTL os pueden certificar ETLUS o os pueden certificar CTLUS vale y básicamente la C es de Canadá la US es de Estados Unidos y lo que se está diciendo es que tanto si tiene esta ETL tanto en Estados Unidos como en Canadá se puede instalar sin ningún problema nunca vais a tener problemas para vender el producto allí en estos países y montarlo en cualquier instalación estáis protegidos de alguna manera estas certificaciones para el que lo quiera saber si contáis con luminarias que no están certificadas ETL aún así podéis pedir una certificación en la localización vale podéis hablar con Intertech que vaya allí que os la haga y os cobra un montante por ello os pedirán una serie de planos sobre el aparato no todo fabricante te va a proveer eso normalmente en función del precio que estás pagando por la luminaria pues os van a dar más información más documentación sobre ello o no pero básicamente lo que hay que entender es que los tres son de alguna manera competidores vale o están relacionados porque bueno pues Intertech cumple con esto pero UL es una empresa diferente vale y funciona en base a estándares diferentes y habrá dealers a las que le venga bien UL o ETL etcétera lo importante es saber que o una u otra vale después el mounting point básicamente esto es cómo montas la luminaria con una garra determinada vale lo que te está diciendo es que en la base en la base de la luminaria si le diéramos la vuelta veríamos tres veces dos agujeros vale cada uno de este agujero va un quarter tone que es una manera muy una puerta un cuarto de vuelta vale que es una manera muy habitual de usar brackets o o soportes en en iluminación y sobre todo en cabezas móviles y que muchos fabricantes lo tienen estandarizado normalmente se llaman omega brackets vale porque tienen esta forma omega de una pequeña u invertida y básicamente lo que te está diciendo es que puedes montar tres omega brackets ahí puedes montar tres soportes diferentes y que al montarlo vas a tener que girar vale manual esto para instalaciones permanentes no os lo recomiendo vale no os lo recomiendo por dos cosas primer punto porque estas partes no están protegidas contra la corrosión vale entonces porque es una parte móvil en general cuando tenéis partes móviles en general en iluminación accesorios viseras etcétera esas partes si las tenéis en una instalación permanente en intemperie expuesta a la lluvia etcétera se acabarán corroyendo vale o sea eso es cuestión de tiempo que generen corrosión vale entonces por mucho que las protejas a veces haces el delta seal y le necesitas un baño las anodizas hagas lo que hagas tienden a generar problemas y por eso la mayoría de fabricantes de instalación ni las ofrecen vale en este caso esta misma luminaria está disponible con lo que se llama M10 tornillos M10 o M10 que son stainless steel acernosidable etcétera no es muy importante eso lo que es importante entender es que siempre que se especifica una luminaria para instalación permanente es interesante que use estos tornillos vale vamos a intentar avanzar un poco más veis que ahí tiene el cable de seguridad os está diciendo que está en la parte de abajo vale eso es lo que significa bottom-on y bueno ya entrando un poco más a las funcionalidades del aparato pues está diciendo primero que hay seis paneles independientes que son controlables vale básicamente son píxeles vale que esos 24 lentes se van a poder dividir en seis segmentos diferentes que podéis controlar de manera independiente para hacer matrices pixel mapping etcétera vale os está diciendo que a nivel de tilt lo puedes angular 220 grados vale no hay pan porque en este caso es estático vale no es una cabeza móvil luego os está diciendo que el tipo de sistema para cerrar el tilt para asegurarlo es a knob que básicamente pues lo hacéis manual hay otros sistemas hay algunos sistemas hay luminarias para instalación permanente que vienen con llaves específicas vale pig nose que se suelen llamar que es que quiere decir en español nariz de cerdo vale que es por los dos agujeritos que vienen ahí y que es una llave especial para asegurar que no haya vandalismo y que alguien te lo pueda redirigir sobre todo tener en cuenta que en instalación vas a tener aparatos ahí tranquilamente cinco años diez años incluso quince bueno luego os habla del dimming el dimming es la regulación la intensidad lumínica de cero a cien vale como intensa va a ser la luminaria esto lo tenéis que gestionar a través de un controlador o directamente la luminaria con valores manuales pero básicamente está diciendo que es electrónico esto es porque luminarias antes hablamos de ahora ya es casi imposible verlas pero bueno cabezas móviles todavía se ven lápulas de descarga bueno pues cuando es una lámpara de ese tipo una lámpara de descarga o una lámpara de tungsteno pues no puedes regularlo de la misma manera en el caso de las lámparas de descarga lo tienes que hacer con algo mecánico que se ponga delante veis ahí que os pone de humidifier y esto es algo muy específico de SGM no os voy a hablar mucho de ello que sepáis simplemente que tiene que ver con una pequeña pieza electromecánica vale que lo que hace es echar el hidrógeno que está dentro de la luminaria fuera y si no hay hidrógeno pues no hay agua básicamente entonces es como si estuviera como si fuera una máquina de humo a la inversa vale está echando fuera constantemente hidrógeno para que no se pueda formar humedad dentro y no pueda haber corrosión y esto es porque aparte mucha gente se preguntará por qué si es un aparato IP porque tiene humedad dentro y esto es porque los aparatos IP es muy muy raro que se sellen a veces algunos aparatos pueden hacerlo pero no se suelen sellar completamente porque generan muchísimo calor y eso el aire acaba saliendo por algún lado hay una diferencia de presión dentro y fuera por lo cual la mayoría de aparatos IP usan una pequeña válvula Gore-Tex vale que permite pasar el aire vale no pasan las gotas de agua pero si pasa la humedad vale igual que os pasa con vuestras botas que muchas veces bueno tenéis los pies húmedos vale no os llegáis a mojar por completo pero os quedan húmedos vale incluso con unas gotas ahí veis que hay un modo de emulación y dice que son filtros de color bueno básicamente lo que os está diciendo aquí es que para los que trabajan a la vieja usanza en teatro por ejemplo os está diciendo que os puede reproducir con presets vale los mismos colores que puedes obtener con una lámpara de trusteno y un filtro de lante vale luego os dice eso de 16 bit control básicamente os está diciendo que tenéis dos canales de MX por cada una de estas funciones vale que podéis controlar el rojo por ejemplo con dos canales de 8 bit vale esto para no me quiero extender mucho más pero básicamente lo que hace es que sea mucho más fluido tienes mucho más recorrido más pasos intermedios de 0% a 100% vale no todo el mundo lo usa pero es interesante poder tener en cuanto a cableado en cuanto a cableado ahí veis que os está diciendo que tenéis 5 pin XLR completamente estándar de MX 13 modos de MX que son 13 personalidades diferentes de MX con esos canales que veis ahí vale con 4, 6, 8 canales 9 que algunos tendrás más píxeles algunos de esos píxeles van a ir a 16 bit unos estrobos tendrás corrección de color etc cuantos más tengas más complicado va a ser administrate con ellos en control en la consola y menos parámetros te van a quedar para otras luminarias pero si son vitales en tu show y quieres un control muy 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 preciso pues te va a ayudar a tener más canales vale en cuanto a protocolos muy rápido ahí tenéis TRMX y Wires DMX básicamente es DMX inalámbrico vale y tenéis distintas generaciones ahí vale os está diciendo que es compatible con todas esas generaciones tenéis varias marcas ahí que hacen DMX inalámbrico y bueno no todas respetan el estándar pero es similar vale luego tenéis lo que es USIT DMX 512A que es el estándar de DMX que todos conocemos y RDM que significa Remote Device Management y que básicamente es un protocolo de control bidireccional en el que no solo vais a no solo envía información de una controladora de una consola a una luminaria sino que también recibe información de una luminaria como por ejemplo mi dirección DMX es esta estoy con esta personalidad DMX mi sensor de humedad está indicando que estoy al 100% o al 80% y va a haber un problema con esto y básicamente desde el controlador uno puede cambiar la dirección DMX cambiar la personalidad monitorizar todos estos sensores etcétera vale es un sistema estándar desde hace muchísimos años en iluminación escénica no tan común en iluminación arquitectónica pero cada vez más común vale para el adresado que se dice en América Latina y los ajustes bueno pues este aparato en concreto pues tiene un display oler vale Stan Alone os está diciendo que podéis usar el aparato sin necesidad de un controlador también vale haciendo esos tres programas que os está diciendo ahí con 24 escenas diferentes vale después a nivel DMX en el ámbrico acordaros que hemos hablado antes este que tiene una serie de generaciones y protocolo etcétera aquí lo que se está diciendo es que es de una marca en concreto vale que es Lumen Radio pero puede ser iguales DMX que por cierto ahora pertenece a Lumen Radio también puede ser City Theatrical hay muchas marcas que hacen DMX en alámbrico aquí os estáis especificando cuál para que si usáis DMX en alámbrico tenéis transmisores pues que sean compatibles con esto y os está diciendo también que el RDM esta conexión RDM que va a través del cableado DMX también la podéis tener en este aparato de manera inalámbrica vale luego os está diciendo bueno pues DMX in y out os está diciendo que los conectores son IP67 interesante porque los conectores IP67 son conectores que se pueden sumergir de manera temporal vale ¿por qué es importante? pues porque mucha gente se olvida cuando usa luminares IP se olvida de usar cables DMX que sean IP también y a veces estás en un festival o algo así los cables van por el suelo no se le ha puesto ningún tipo de plástico no hay protección ni nada de nada y a veces el agua sube y se quedan cubiertos por agua y lo que te está asegurando de alguna manera el tener un conector de este tipo es que no vas a tener problemas en el show vale los conectores de potencia os está diciendo que son True One como sabéis es un sistema propiedad de Neutrik vale y os está diciendo que tiene un input y un output que en realidad no es tanto output sino que la corriente pasa al siguiente vale esto es muy importante ley de Ohm calcular que no tienes demasiadas luminares conectadas entre sí vale entre el link through y luego tenéis bueno pues a nivel de electricidad os está diciendo algo interesante que es cuál es el voltaje nominal y el voltaje máximo vale el voltaje nominal es el voltaje para el que la luminaria está diseñado vale y el que y del que os tenéis que fiar más alguna gente preguntará bueno para qué lo quiero tan amplio bueno en Estados Unidos muchas instalaciones van a 277 voltios y bueno aparte de eso tienes un máximo y eso máximo te está diciendo que el aparato está protegido contra picos etcétera en este caso es muy amplio a veces los tienes menos bueno básicamente lo importante es entender de qué estamos hablando refrigeración es lo primero que tenéis ahí os dice que puede ser activa en este caso es activa esto quiere decir que tiene un mentirador vale simplemente si no sería pasivo luego os dice que humedad es un 98% tiene sentido que está protegido contra eso contra un ambiente que tiene un máximo de 98% porque es IP un rango de temperaturas donde os quise poner aquí para que os fijéis que es interesante que no es lo mismo almacenamiento que encendido que operarlo vale es muy diferente y bueno una serie de protecciones la más interesante es la última que básicamente te está diciendo que hay un mínimo a la superficie que quieres iluminar vale para mantenerte parámetros de seguridad ahora vamos a ver un poco de la fotometría y aquí estáis viendo lo que es interesante es ahí tenéis light output vale y ahí estamos hablando de lúmenes acordaros que estamos hablando de flujo luminoso está diciendo el máximo de lúmenes en todas direcciones todo lo que puede dar la lámpara vale y luego veis que pone ahí beam angle y field angle y esto es muy importante lo vamos a hablar ahora en el siguiente slide y luego te pone la temperatura de color vale también te dice el consumo 490 vatios y es importante saber el consumo cuando evalúas un archivo fotométrico porque te está diciendo las condiciones en las que lo está usando si está usando los ventiladores o no si están a máxima potencia o no etcétera vale otra cosa que os quiero decir es ahí arriba veis que el nombre el nombre de la luminaria os dice la revisión que es la número 3 que todos los leds están encendidos eso quiere decir all on que están calibrados vale que han pasado por un túnel de calibración es decir que están dando un blanco puro que en el caso de SGM es alrededor de 6.000 grados Kelvin y que es un pico vale no se está dando un valor el M79 que es un valor estabilizado a nivel de calor es decir no se está diciendo que esta respuesta es la que vas a tener después de 5 horas operando vale lo que se está diciendo es que es que es intensidad máxima que puede dar el aparato viniendo de frío vale y aquí tenéis algo que es estándar para todas las luminarias aquí tenéis la diferencia entre tiro vale con beam angle y field angle y la distribución polar me quiero centrar mucho porque básicamente el gráfico que tenéis a la derecha es una cuestión de simetría vale como de simétrico es el aparato y que respuesta tienen grados recordad que este es un aparato de 10 grados es muy cerrado vale pero me interesa más el diagrama de luxes donde podéis ver la distancia vale a 0 metros 2, 5, 10 metros 50 metros os está diciendo cuántos luxes tienes fijaros ahí abajo os está diciendo que a 2 metros tenéis 88.645 luxes vale que es lo que tú necesitas para saber en una fachada ok tengo que tirar a 10 metros de distancia desde un poste tengo que saber que me da este número de luxes puede ocurrir que estés iluminando 50 metros y entonces si necesitas 140 luxes o más sabes que la luminaria te da eso que necesitas en blanco vale pero es interesante también ver que ahí veis que tenéis dos valores no sé si me veis el ratón pero veis que al final de todo veis un valor que pone 50% y otro que pone el 10% bueno 50% es lo que llamamos b-mangle vale el ángulo de haz y básicamente te está diciendo que es la cobertura que te está dando en grados un aparato desde el punto más potente en intensidad lumínica vale que siempre es el centro lo que llamamos en inglés el hot spot hasta que pierde el 50% de esa intensidad lumínica o sea que no está valorando la intensidad lumínica que va del 50% a cero eso lo está excluyendo eso no forma parte del ángulo de haz que te está dando vale entonces lo que te está diciendo aquí es que este aparato tiene en b-mangle que es el 50% tiene 9,8 grados que son los 10 grados de los que hemos estado hablando no exactamente 10 9,8 vale y abajo veis que en cada distancia por ejemplo 5 metros si estamos en 5 metros veis que os pone que el ángulo de haz a 50% es de 0,86 metros eso está diciendo que la apertura el área que estás iluminando es de 0,86 metros eso es el área que vas a iluminar vale entonces eso te ayuda mucho para saber si tienes que cubrir una fachada con 10 aparatos saber cuánto te va a abrir cada uno de los aparatos a 10 metros vale para poder estar seguro el ángulo de enlace es lo que nosotros en iluminación normalmente consideramos ángulo útil vale y el ángulo de campo o de visión es el field angle es ese que veis al 10% que es lo mismo desde el punto más intenso hasta el 10% de la intensidad lumínica y se excluye del 10% al 0 vale y eso es como funciona básicamente un archivo fotométrico a nivel de diagrama de luxes lo vais a ver en todas las marcas de una manera u otra te están contando eso vale otra cosa que os quería contar también muy genérico es ya lo sabéis primero a la izquierda tenéis un beam profile que os está diciendo que el aparato tiene 5 grados hacia un lado negativo 5 grados hacia el otro para un total de 10 grados vale y os está mostrando el pico es decir en el centro tienes la máxima intensidad lumínica vale que en este caso es potencia relativa y la vas perdiendo y ves de qué manera la vas perdiendo es un aparato muy direccional muy fácil de controlar digamos en el sentido de que no se te va la luz parásita para otros lados que no tiene por qué ser bueno en una instalación en la que estás mezclando 10 pues es interesante tener un buen degradado entre aparatos también y al lado os está dando la distribución espectral que básicamente es lo que vimos al principio el flujo luminoso está diciendo cuánta cantidad de qué color en longitud de onda tiene este aparato en concreto cómo de estable es esta distribución espectral y como veis por lógica el aparato es un aparato RGB con leds rojos verdes y azules tienes picos en rojo, verde y azul vale lo cual es perfectamente lógico vais a encontrar más información en especificaciones sobre fotometría y quiero ir muy rápido por ellos para que lo veáis ahí ese ángulo de ACS BIMAN es de lo que hemos estado hablando antes de ese 50% y aquí os está diciendo que con una lente de 10 grados te está dando 11 grados vale recordar que antes en el archivo fotométrico que fue un test específico el laboratorio nos está diciendo que son 9.8 mi recomendación es que os fiéis de eso y no tanto de lo que os dice el fabricante y veis que os está diciendo el ángulo es de 11 grados para la lente de 10 grados esto es porque muchas veces el fabricante llama a la óptica de manera diferente al ángulo de ACS que da es importante y luego os dice que con un filtro de medium y con un filtro wide pues podéis abrir 18 grados podéis abrir 47 grados recordar cuanto más grande el número más cobertura tienes os está diciendo el rango de temperatura lo hemos hablado antes la eficacia es una noción simplemente de eficiencia lumínica que os recomiendo que la tengáis un poco entre algodones que no os fiéis mucho porque básicamente está dando siempre lúmenes y no tanto luxes y luego os está diciendo la intensidad lumínica en lúmenes recordad que esto está siempre a medio camino entre algo un dato útil y un dato de marketing o para comparativa con otras fabricantes similares y está dando por colores no solo con todos los leds sino por colores y luego os está dando valores que ya tenéis en el archivo fotométrico recordad que lo podíais ver por distancia de a 10 metros tienes estos luxes a 3 metros estos luxes a 5 metros estos luxes y al final el ángulo del 10% que veíamos que es el ángulo de visión o ángulo de field angle que son 21 grados con la óptica de 10 vale vamos a ir a las cabezas móviles ahora vamos a ir un poco más rápido porque me voy del tiempo y quiero ir a las preguntas entonces bueno veis aquí básicamente que en una cabeza móvil lo que tenéis es un rango de pan también no solo del tilt sino que la cabeza se mueve así muchas veces la gente se pregunta ¿por qué tanto? porque realmente no voy a dar tantas vueltas bueno esto es útil cuando estás haciendo posiciones atrás, adelante y bueno pues a veces te olvidas de dónde estás es una manera muy fácil de no tener problemas con los límites ¿vale? de que no puedas seguir el movimiento hacia un lado hacia otro básicamente está diciendo que tiene una serie de parámetros para cerrar el pan y el tilt para que no se mueva a veces se hace esto para transportarlo de un lado a otro aunque la recomendación en general de todo fabricante es que no se pongan los seguros cuando se guarda en flycase ¿vale? para viajar pero sí cuando se mueve por escenario te dice que tiene ruedas de gobos para los que no sepáis lo que es una rueda de gobos podéis buscar en internet un montón de información pero son parámetros digamos formas que se ponen delante de la fuente de luz para generar un patrón determinado una textura etcétera tiene prisma como podéis ver aquí tiene un zoom que es motorizado el zoom básicamente es un cambio de focal lo que te está diciendo es que el ángulo se puede hacer más cerrado o más abierto recordar que el aparato anterior no podía hacer esto es un aparato estático tiene 10 grados le puedes poner filtros delante ya está en este caso esta cabeza móvil si puede mover las ópticas adelante y atrás y abrirlo más o cerrarlo más y esto siempre sale de manera mecánica os dice que tiene un enfoque para que cuando abrís el aparato o lo cerráis podáis definir el haz luego os dice que tiene un frost que es básicamente un difusor que puedes poner delante os dice que tiene un iris que es cerrar todavía más incluso cuando llegas al ángulo de zoom más cerrado puedes cerrarlo todavía más hacerlo más pequeño a costa de perder intensidad lumínica te dice que la mezcla de color es TMI cian, magenta y amarillo lo cual quiere decir filtros mecánicos vale paletas mecánicas que se van poniendo delante de la luz para mezclar por mezcla sustrativa y crear cualquier color y te dice que tiene unos macros RGB que básicamente son filtros RGB que viene en la parte de atrás de la paleta TMI vale te dice que tiene una rueda de color ¿por qué una rueda de color si tienes TMI? bueno básicamente la rueda de color siempre te va a dar más intensidad lumínica un rojo de rueda de color siempre va a ser más intenso con más intensidad que el que te da la mezcla TMI porque estás mezclando dos paletas delante de la luz te dice un área de efecto que es eso del FX Wheel que básicamente lo que hace es añadir un poco de movimiento a las texturas que puedes lograr con los gobos esto cada fabricante lo hace de una manera diferente te dice que tiene CTO y CTB que es esto de CTO y CTB la gente de cine lo conoce muy bien básicamente es un filtro que te da una dominante cálida o una dominante fría a tu blanco ¿vale? y que te permite bajar la temperatura de color cálido o subirla frío ¿vale? este aparato al contrario que el anterior que lo hace regulando los LEDs rojo, verde y azul hasta lograr la temperatura de color que quieras con una diferencia de 100 grados Kelvin en este caso te da o 3200 de manera más o menos graduada por eso pone lineal y o un filtro directamente que te da 10.000 grados Kelvin ¿vale? luego te dice que tiene control 16 bit hemos visto ya que es y simplemente ahí pues te dice qué parámetros pueden tener 16 bit otra vez la protección eléctrica del aparato para que no estalle no genere problemas no dé problemas de seguridad a los usuarios voy a ir voy a obviar toda esta parte de electricidad porque la verdad se nos va el tiempo pero básicamente son parámetros interesantes de electricidad si queréis las preguntas podemos hablar de ello y si vamos a el artículo fotométrico y esta es la última parte aquí podéis ver algunos cambios ¿vale? el principal que estáis viendo ahí en el nombre de la luminaria que os está diciendo el nombre de la luminaria en este caso es un spot y se ve un spot está diciendo max ese max os está diciendo que el zoom está abierto al máximo ¿vale? está completamente abierto está diciendo que está en blanco en color blanco porque este aparato como este MI tiene una fuente de luz led blanca ¿vale? no de color y luego está diciendo otra vez recordad lo de peak ¿vale? no LM79 es peak viene de frío ¿vale? la temperatura de color y otra vez beam angle acordaros 50% field angle 10% y os pone este mismo diagrama de luxes que es el que vimos anterior la gran diferencia aquí es que ahí veis a la izquierda como es con el zoom cerrado ¿vale? al mínimo veis que son que al 50% os da 5,8 grados es decir muy 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 cerrado más cerrado que el watch que vimos antes que era 10 y cuando el zoom está abierto pues te va a dar 28,6 de ángulo útil pero en cabezas móviles casi siempre usamos el field angle como referencia no usamos el beam angle porque realmente el field angle es muy útil y lo vamos a poder enfocar ¿vale? así que los bordes para nosotros son importantes y os está diciendo que va a estar alrededor de los 40 grados ¿vale? y ese es el zoom el rango del zoom que te va a dar de cerrado lo mismo el mismo cálculo de lux etcétera y si vamos a la distribución espectral veis que más o menos estamos hablando un espectro lumínico parecido al que vimos antes pero ya no tenéis tres picos ya tenéis algo un poco más equilibrado ¿por qué tenéis tanto azul? porque acordaros lo que hablábamos antes todo led blanco es en realidad un led azul con un fósforo que lo convierte en un led blanco para dar longitudes de onda diferentes etcétera pero siempre va a ser más potente en azul y casi todos los led blancos que vais a ver en el mercado tienen este tipo de espectro ¿vale? este espectro lumínico y luego tenéis ahí el beam profile que como ves es muy diferente si el zoom está cerrado que si el zoom está abierto ¿no? más especificaciones que básicamente ya hemos hablado antes luxes a 10 metros intensidad lumínica en lúmenes etcétera etcétera como de field angle que es el 10% y con esto acabamos si queréis nos vemos en el siguiente que veo que es junio he dicho julio antes donde hablaremos de durabilidad de luminarias ¿vale? IP like vamos a hablar de EPA vamos a hablar de un montón de factores muy interesantes para integración instalación y para todas aquellas empresas de rental que desean que sus luminarias duren y poder escoger en base a eso ¿no? y acordaros de la suscripción que os dejé por el chat donde pues podéis recibir un correo cada vez que haga un webinar normalmente estoy haciendo uno al mes con información etcétera nada más yo creo que no sé si está Sergio por aquí y podemos ir con las preguntas o si es muy tarde o no, no, no estamos estamos bien buen tiempo todavía para para preguntas bueno de antemano justamente muchas gracias Ben la verdad es que muy buena muy buena presentación creo que nos ayudó a saber entender a detalle todas las especificaciones técnicas que podemos encontrar en las diferentes gamas de luminales disponibles pero muchas gracias aparece justamente el correo de Ben en pantalla ok tenemos una primera pregunta de Ramón Aguilar donde puede ver justamente los dos webinars anteriores de Ben tienes disponible la lámina donde justamente mencionaste tu página tu URL para vamos a ir por aquí si no me equivoco perdón acabé al principio ahí lo tenéis el número uno esta es mi página web y en el punto tres que pone resource center ahí tenéis los webinars anteriores de Avisa el de Infocom el primero que hice también lo podéis buscar en Avisa el otro no está disponible exacto ahí una disculpa tuvimos un problema técnico con la plataforma que utilizábamos para los webinars pero si quieres dejamos esta lámina un par de momentos y luego volvemos a la de tu correo electrónico para continuar con las preguntas muchas gracias Ben ok tenemos una pregunta de Hernán Ranucci nos dice que si la mezcla de color es aditiva cuando hablamos de iluminación ¿cómo funciona la aritmética de la longitud de onda? vamos a ver si si trabajamos con mezcla aditiva estamos mezclando siempre rojo verde y azul para generar un blanco ¿vale? al contrario que la sustrativa que estamos haciendo lo contrario estamos deduciendo colores ¿vale? sustrayendo es decir que si mezclamos cian, magenta y amarillo al mismo tiempo pues no vamos a tener nada no vamos a tener blanco ¿vale? entonces ¿cómo la aritmética relacionada al espectro luminoso no sé si va por ahí la pregunta y las longitudes de onda básicamente lo que es importante es entender que siempre que tienes mezcla aditiva lo que vas a tener es picos en una serie de longitudes de onda determinadas ¿vale? y vas a tener siempre lo que en inglés llamamos gaps o pequeñas dunas ¿vale? pequeñas zonas en las que no estás cubierto es decir no hay información de color ahí esto está muy relacionado con los que habéis visto fuentes de iluminación por ejemplo luminarias que tienen 7 led ¿por qué tienen 7 led y no solo rgb si cuando lo pones en una consola un controlador en realidad estás usando rojo verde y azul bueno pues este es el sentido ¿no? estás añadiendo ámbar estás añadiendo lavanda estás añadiendo menta estás añadiendo pequeños picos en aquellas áreas donde no tienes información donde la mezcla de rgb no te da suficiente información por el tipo de tecnología que es el led y de alguna manera te da un espectro luminoso más estable más lleno más rico no sé si por ahí van los tiros con la pregunta pero me da la sensación de que sí muchísimas muchísimas gracias bueno confirmando un poco lo que ven justamente ya mencionó efectivamente es el día primero de junio que tenemos programado un webinar de nuevo donde vamos a exprimirle un poco más el cerebro para compartirles más información a todos ustedes información sobre el propio registro acabamos de copiarla en el chat de manera que ustedes pueden inscribirse desde este momento para participar en el mismo y empezar a recibir notificaciones muchas gracias Ben tenemos una segunda pregunta Ramón Aguilar ¿qué combinación de color da como resultante un mejor equilibrio en toda la gama de colores? es C-Y-M-O-R-G-B es muy buena pregunta esta es Ramón premio porque la pregunta es espectacular bueno cualquier cosa que os diga va a tener gente que lo discuta pero yo creo que hay una evidencia y la evidencia es que sumando color sumando color siempre tienes una mayor gama es decir que cuando mezclas rojo verde y azul de manera independiente y añadiendo color creas blanco o creas gamas tonales siempre vas a tener una gama más amplia mayor rango dinámico por lógica el CMI lo que hace es básicamente quitar información lo que ocurre es que hay fuentes de luz que son muy buenas dando un espectro luminoso si hablamos de tungsteno por ejemplo tiene un espectro luminoso muy interesante aunque hay muy poco azul pero es muy estable y bueno pues tiene muy pocas dunas en el resto de colores entonces cuando usas una fuente de luz blanca muy buena pues CMI tiene sentido ¿qué pasa? que estamos en LED estamos usando fuentes de luz blancas que habéis visto hace nada como es el espectro lumínico con mucha cantidad de azul etcétera yo no os voy a decir que es mejor RGB que CMI porque el CMI tiene muchas cosas más interesantes que el RGB yo os diría que si os vale mi respuesta que en integración o en teatro vale en instalación arquitectural o teatro el RGB va a ser una acción más interesante porque vais a jugar con con el dinamismo del color es decir vais a hacer cambios de color muy sutiles vais a buscar colores pasteles vais a buscar el detalle y desde ese punto de vista el RGB te da más que el CMI pero a los que hacéis escena a los que hacéis espectáculo a los que hacéis corporativo donde lo que queréis es caña lo que queréis es intensidad lumínica muy potente ¿vale? ¿por qué? porque vais a usar gobos vais a usar prismas vais a modular esa luz y la vais a deteriorar ¿vale? vais a reducirla pues os interesa más el CMI porque evidentemente en RGB nunca vas a tener tanta potencia como en una fuente de luz blanca ¿vale? las fuentes de luz blanca siempre van a ser mucho más potentes un poco peores a nivel de CRI y TLCI para crear color pero mucho más potentes y bueno pues hay una norma no escrita una ley no escrita que es que nunca hay suficiente luz muy buena reflexión gracias Ben tenemos ok para algunos comentarios que muy buena información nos comenta Cristian Segovia de Argentina por ahí recomiendan no compren cosas chinas ¿algún comentario sobre eso Ben? bueno nosotros somos no sé si dos tres fabricantes de los únicos que hay creo que somos tres en el mundo a día de hoy dudo si tres o dos que fabricamos 100% en Europa entonces bueno pues creo que se me ve el plumero si comento buenísimo Enrique Cebala nos pregunta si tú sabes si hay algún procedimiento estándar para el desecho de luminarias LED alguna normativa o procedimiento para el desecho de artefactos electrónicos de iluminación grandísima pregunta muy buena pregunta la verdad está complicado a día de hoy hay para empezar no soy un experto en esto pero sí hay sí hay maneras de reciclarlo pero no están muy definidas vale realmente aquí hay una guerra que va a otro nivel que es probablemente habréis escuchado hace como un año así había una campaña de los iluminadores que se llama Save the Tumstown que era una campaña para salvar el tungsteno salvar las lámparas halógenas que en teatro en cine televisión pues son importantísimas yo soy un enamorado del tungsteno aunque no fabricamos tungsteno en mi empresa y creo que a día de hoy no tiene mucho sentido utilizarlo ya por muchos motivos pero lo adoro como luz y ahí había un debate muy potente que estaba relacionado con las regulaciones europeas para determinar cómo vamos a trabajar con el LED en el futuro cuáles son los requisitos mínimos de eficiencia que tiene que tener el LED y una de las cosas que se hablaba es cómo poder pues reticlarlo ¿no? de alguna manera y todo esto sufrió un parón muy fuerte podéis encontrar información sobre ello en internet precisamente porque tanto fabricantes como iluminadores como integradores pues simplemente le dijeron a la Unión Europea esto no tiene ningún sentido no hay luminaria que pueda dar los niveles de eficiencia que estáis pidiendo esto directamente cerrará la industria entonces no no se puede conseguir simplemente entonces hubo un parón y si no me equivoco es bueno ahora claro con el coronavirus nunca se sabe pero estaba planteado que por septiembre octubre se volviera a traer con normas revisadas etcétera o sea que a finales de año quizá el año que viene sabremos un poco más sobre esto perfecto muchas gracias una pregunta más o menos relacionada Matías Altamirano pregunta si pueden mezclarse luminarias de tungsteno y LED en un evento bueno muy buena pregunta también se puede mezclar por supuesto y lo más importante para saber si se puede mezclar o no es asegurarse de que las luminarias LED que estás especificando o que estás pidiendo sean capaces de cambiar la temperatura de color y tenerla en un rango de 3000 3200 3400 grados lo ideal es que la luminaria sea capaz de hacer un cambio lineal de temperatura y color es decir que pueda tener un rango muy amplio muchos washes del mercado a día de hoy lo pueden hacer y si esto ocurre sí claro que las puedes mezclar es virtualmente imposible que una lámpara de tungsteno una lámpara de descarga una de fluorescencia y una de LED te den exactamente el mismo tipo de luz ¿no? esto sería como pretender que dos coches completamente diferentes respondan de la misma manera pero sí se pueden parecer mucho ¿no? y a día de hoy en escena es muy muy habitual ver lámparas de LED y tu escena mezcladas en espectáculo gira etcétera etcétera en teatro se ve menos pero porque hay algo de reservas todavía recordemos que el teatro lleva ahí siglos ¿vale? y hay una cultura de teatro de técnicas creativas sin duda son una autoridad todas las personas las personas que trabajan en teatro y esta manera de trabajar estas rutinas que yo las llamo rutinas de manera de maneras de iluminar pues se deben respetar entonces no todos los LED están pensados para eso hay que hacer un cambio de paradigma repensar las cosas iluminarlo de otra manera y en ese sentido en función del requerimiento que se tenga con el tungsteno es decir hasta dónde se pretende llegar si se pretenden eliminar dominantes verdes si no si se quiere un cerrey alto si no etcétera pues se puede mezclar más o menos pero la respuesta es sí sin duda el LED se puede mezclar con el tungsteno perfecto muchas gracias y una última bueno vamos a ver si nos ha cansado el tiempo tenemos una pregunta más por el momento Nelson Villamil pregunta específicamente sobre la marca que tú representas dice aunque las luces SGM usadas para esta charla son arquitectura o espectáculo ¿cuál es su comportamiento con respecto al flicker para uso con cámaras para cine o televisión? muy buena pregunta también bueno aquí no hemos hablado del tema de los segmentos en iluminación pero es interesante esta charla pretendía cubrir todos los segmentos porque al final hablamos de especificaciones técnicas pero hay ciertos segmentos como es el segmento broadcast cine, televisión etcétera que tiene una serie de requerimientos específicos entre ellos el flicker que a nivel de arquitectura por ejemplo en una oficina también tiene un impacto determinado y también está regulado las luminarias en concreto las luminarias de SGM son luminarias que en función del segmento al que van pues cuentan con unas especificaciones u otras esto es extrapolable a cualquier fabricante es muy muy raro que vayáis a encontrar una luminaria que haga su función perfecto en el segmento de espectáculo el segmento de arquitectura y el segmento broadcast casi imposible normalmente las luminarias broadcast esta pregunta que hace sobre el flicker en concreto nosotros la mayoría de nuestros luminales son flicker free y puedes cambiar la frecuencia a la que trabaja el LED al cambiar la frecuencia a la que trabaja el LED puedes hacer que vaya en consonancia con el shutter que estás usando en cámara la frecuencia de muestreo la frecuencia de red eléctrica que tienes y de la mezcla de todo ello bueno pues generar flicker o no a día de hoy no conozco ningún fabricante incluido un fabricante por ejemplo muy bróquense como ARRI ningún fabricante asegura que una luminaria es completamente flicker free en cualquier parámetro de cámara depende mucho de los parámetros que se usen en cámara y en el caso de SGM pues hay luminarias que están preparadas para esto y otras no no todas no todas lo hacen lo mismo ocurre con el CRI que es algo que no hemos hablado aquí pero que en otros webinars de Avixa si se habla de ello y os recomiendo que veáis los anteriores en ese caso bueno pues lo que se ocurre es que a mayor CRI a CRI más alto que quiere decir más calidad cromática para reproducir los colores mejor para cine y televisión menos intensidad lumínica y menos potencia en el color y al contrario cuanta más intensidad lumínica y cuanto mejores colores a nivel saturación detalle etcétera menos CRI menos TLCI por lo tanto en función del segmento tiene más sentido optar por un tipo de luminaria o por otra muchísimas gracias Ben me ayudas mostrando tu correo electrónico mientras entramos a la última pregunta Román Gordillo un favor tu pregunta me parece que falta extenderlo un poquito más te pediríamos en particular si es posible que se la mandes directamente a Ben a su correo electrónico probablemente te escriba por lo menos Román haciendo una duda en particular sobre guachi y cobertura de área de las luminarias última pregunta Enrique Zavala de nuevo ¿qué nos puedes contar sobre los armónicos en red que pueden generarse en la electrónica? porque los artefactos en la escenografía suelen tener una emisión mucho más baja en THD que la regulada para iluminación fija en otro tipo de usos o es indiferente para la aplicación claro esto depende de la aplicación depende del diseño de la luminaria es súper súper pregunta y muy técnica además si no me equivoco yo conozco a Enrique y bueno pues es un gran profesional bueno básicamente depende de la aplicación depende de la aplicación sí los armónicos pueden influir en cualquier tipo de luminaria influyen menos que influyen en el vídeo y que en el audio donde son muy críticos y influyen menos de lo que solían influir con los dimmers y la regulación de tu esteno y tal pero influyen por supuesto y el tipo de diseño que se haga sobre todo el tipo de power supply el tipo de driver que se esté utilizando para la LED pues crea más problemas o menos con los armónicos y la red etcétera cuando una luminaria es una luminaria premium una luminaria a nivel profesional alto te aseguras que los componentes las fuentes de alimentación etcétera están preparadas para estas circunstancias la mayoría de las circunstancias pero no va a haber ningún fabricante nunca que te responda a esta pregunta diciendo mi aparato nunca fallará con respecto a armónicos etcétera lo que se recomienda siempre es que la electricidad se filtre al máximo y que se cuenten con si no se confía en el suministro pues que se usen generadores etcétera esto es lo que todo fabricante te va a decir pero bueno en mi caso si trabajas en el voltaje nominal en luminarias premium es difícil ver problemas de armónicos en LED por lo menos en los ámbitos en los que yo soy más experto en externa etcétera aunque evidentemente es un factor a tener en cuenta y cuando trabajas eso sí muy relacionado con la pregunta que había antes cuando modificas la frecuencia a la que trabaja el LED ahí sí hay problemas es decir cuando tú decides que no quieres trabajar a la frecuencia a la que el LED está diseñado para trabajar para ese fabricante en concreto donde la regulación funciona de 0 a 100 perfectamente etcétera y por temas de cámara o por otros motivos quieres trabajar a otra frecuencia ahí vas a tener problemas de regulación problemas con los armónicos problemas de de color de resolución de color etcétera etcétera perfecto muchísimas muchísimas gracias Ben hay una pregunta que más bien yo quisiera incluso más bien ya no tocarla porque me parece que tiene carnita suficiente como para armar una charla adicional tema de que lo platiquemos pero por ejemplo nos hacen preguntas justamente sobre niveles de iluminancia ideales para medir dentro de escenarios yo creo que ese podría ser tal vez un tema interesante a revisar un poco más adelante por favor digo si Ben si te suena interesante vamos a ver qué es lo que nos cuenta la gente que nos escribe por correo tanto a ti como a nosotros para ver si podemos explorar esos temas en el futuro si es sin duda interesante como os decía los luxes o los niveles de iluminación en luxes están más relacionados en general con instalación y arquitectura lo que ocurre es que últimamente y bueno pues los fabricantes en general celebramos eso o algunos fabricantes lo celebramos cada vez hay más integración entre unos segmentos y otros hasta el punto de que la iluminación se está convertiendo en un negocio global y dentro de la instalación hay algo que muchos conoceréis que se suele llamar arquitectament que es esta mezcla entre arquitectura integración espectáculo para iluminar edificios media façade etcétera etcétera donde juegan estas dos cosas es decir juegan los niveles de escena que son niveles bajos donde se busca contraste donde se busca trabajar por capas por zonas y sin duda me encantaría hacer un seminario sobre esto he hecho uno hace un mes más o menos o 15 días que lo podéis ver en la web también que se llama el contraste en la iluminación esto contrasta mucho con la manera de trabajar en integración donde básicamente te dicen necesito 400 luxes a esta altura en esta área y necesito cubrirlo todo un promedio de tantos luxes y como voy a tener cámaras además los días que tenga cámaras me lo tienes que subir mil luxes más porque tengo que tener HD y este país en concreto me pide en su norma que haya este nivel de iluminación pero la norma estándar internacional de IES recomienda esta otra y bueno el diseñador estará por el medio un ejemplo que os puedo decir un poco para que se entienda un poco más esto es en los últimos Juegos Olímpicos ahora me pilláis fijaros que desorientado estoy no sé si los últimos fueron Río o no pero pensamos en Río en los Juegos Olímpicos de Río lo que ocurría es que Durkham Arengi que si no lo conocéis por favor buscando porque es un diseñador de iluminación espectacular probablemente mega top iluminó la gala de apertura y clausura enfrentándose de alguna manera a la televisión que quería niveles de iluminación muy altos y que se basaba en luxes básicamente necesito tantos luxes para ver esto para esto esto cuando Durkham su punto de vista con el que coincido bastante es no yo necesito generar contraste necesito generar niveles tengo necesidades para contar una historia para representar una historia y esto no puede hacerse para cámara la cámara debe estar ahí y debe haber lo suficiente como para que la cámara lo recoja y para que la gente esté segura en el estadio pero los niveles tienen que ser bajos porque la pupila el ojo si se satura no es capaz de entender los distintos niveles matices rango dinámico a fin de cuentas como si comparamos la música clásica con metal uno está completamente comprimido y saturado es una pegada muy fuerte la música clásica a veces las partes muy 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 sutiles casi no las puedes oír lo mismo se aplica en iluminación muchísimas gracias bueno pues como ven dentro de la página web de Ben ya hay información al respecto y esperemos que podamos también tocar ese tema en el futuro cercano muchas gracias pues bueno Ben muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos esperemos que bueno más bien contamos aunque no sea la última vez y yo creo que de parte de todo el equipo de América Latina y los asistentes le mandamos un fuerte abrazo virtual a ti y a tu hijo para que terminen de celebrar de la manera correcta ¿me ayudas con las láminas finales para cerrar? claro que sí muchísimas gracias a vosotros al contrario Ben muchas gracias a ti bueno recordatorio tenemos sesión de nuevo el próximo día jueves a los horarios que aparecen en pantalla 10 am hora de México y Colombia 11 am hora Chile 12 del día Argentina un poco más tarde en España 5 pm entonces para que estén también conectados específicamente tendremos sesiones relacionadas con audio ¿me ayudas con la siguiente láminas? sí gracias les recordamos justamente que Infocom 2020 será virtual Infocom Connected pueden estar informados al respecto en la página web ¿me ayudas con la siguiente lámina por favor? buenísimo estas que aparecen en pantalla justamente son los temas que dimos en sesiones previas de Avix en directo pueden consultar cualquiera de ellos en la misma página del propio programa ¿me ayudas con la siguiente? muchas gracias y esa gracias y esta es justamente una mezcla de los que hemos estado teniendo en semanas digamos previas la sesión justamente del día de hoy cuya grabación estará disponible muy muy pronto seguramente hoy en la tarde o el día de mañana así como justamente los temas que tendremos en el futuro cercano no olviden acompañarnos también a las siguientes ediciones ¿me ayudas de nuevo con la próxima lámina? muchas gracias recuerden que pueden estar en contacto mediante nuestras redes sociales tanto en Facebook como en LinkedIn en tanto el equipo de América Latina como el equipo de España está compartiendo justamente la información de lo que estamos haciendo en estas fechas en estos medios además de compartir bastante información relevante para la propia industria y finalmente ya la lámina final por favor Ben muchas gracias perfecto pues Ben Díaz de nuevo muchas gracias un placer como siempre que que nos apoyes con charlas y gracias gracias a vosotros y la verdad es que bueno no sé me gustaría porque no creo que todo el mundo conoce al personal de Avixa pero realmente lo que estáis haciendo es espectacular estáis haciendo un trabajo para para la comunidad increíble y y esto es lo que necesitamos contenidos educativos gente que piense en en el futuro y y en cómo ser más fuertes como industria así que muchas gracias por vuestro labor al contrario muchísimas gracias a ti por por permitirnos justamente compartir de este conocimiento adquirido por los años creo que en gran medida esta industria se fortalece en la medida que todos nosotros elegimos aportar y por eso estamos bastante agradecidos justamente con nuestros presentadores de tanto del programa como para el día de hoy Javier y y pues de nuevo muchas gracias estén al pendiente como como bien lo menciona ven hay muchísimo que consumir tanto en los propios recursos de los propios presentadores como material de Avixa cursos en línea artículos que hemos estado compartiendo en las últimas semanas entonces de nuevo cerramos agradeciéndoles a todos ustedes por acompañarnos recomendándoles y pidiéndoles que se mantengan seguros y que se mantengan además en contacto de nuevo muchas gracias y nos vemos el jueves ven muchas gracias un abrazo a todos un fuerte abrazo que estén muy bien chao chao chao